El Fútbol Español La Selección, claro, más cerca de los 200 casi, ¿no? No, no, más de 200, más de 200 lo que son en goles oficiales, más de 200, marqué de 152 en la Liga Española y 34 en la Liga Japonesa en Liga, en Liga, luego está la Copa del Rey, la Champions, la Selección, la parte, ¿no? Yo creo que aún tenemos un estilo, es complicado, ¿no? Decir a quién te pareces, ¿no? Yo era un jugador atípico, hoy en día en la Selección yo creo que hay 4 o 5 delanteros, pero cada uno tiene su perfil, si no tiene que ver nada Morata, con Alcácer o Morata con Rodrigo y Morata conmigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo único que coincidimos es en la altura, pero poca cosa más. Hay mucha gente que se metía con usted, pero ahí está su palmarés, habla por sí solo, una Champions... A ver, pero hoy en día con quién no te metes, ¿no? Yo he visto criticar hasta a Messi, es decir, hace 3 años a Messi ya le decían que había que vender lo que estaba acabado, es decir, aquí, aquí... Ya, estamos en un país, estamos en un país en el que a los grandes artistas o a los grandes campeones los destrozamos rápido, rápido, es decir, ¿por qué nos acordamos de Arconada? Por aquel gol, vosotros igual son muy jóvenes, pero aquel gol que se les escapó, aquella falta en la Eurocopa. A Carlos Sainz, que ha ganado un montón de mundiales, pues siempre estamos diciendo que si se le queda tirado el coche, etcétera, parece que siempre ponemos pegas a nadar, que si está acabado, que si se... Es decir, siempre a los grandes, a los mejores, parece que estamos deseando que nos aburrimos de verles ganar, ¿no? En cambio, cuando son extranjeros, parece que les alabamos un montón, ¿no? Entonces, en este país criticamos todo y luego, al revés, a la gente que empieza, la elogiamos de tal manera que parece que cada vez que hay un chavalín que sale, va a ser mejor que Messi. Es decir, no ha hecho nada, primero tendrá que demostrar, tendrá que jugar, ¿no? Entonces, tendremos las dos vertientes, ¿no? Por un lado, cuando sales parece que ya es el mejor jugador del mundo y cuando llevas un montón de tiempo parece que te aburres de la misma cara y parece que ya quieres cambios, ¿no? Entonces, a mí en concreto, pues sí, me han criticado mucho, ¿no? También era otra época, ¿eh? Era otra época. En mi época, ahora todo el mundo está con la selección, por decirlo de alguna manera. En aquella época había Cristos, parecía que todo el día había follones unos contra otros. Era muy diferente. Si el Marca estaba a favor, el As estaba en contra. Si el Sport estaba a favor, el Mundo Deportivo en contra. Si Radio Nacional estaba a favor, la Copa en contra, ¿no? Parecía que había una disputa de liderazgo, una disputa si José María García te apoyaba, la Morena en contra. Entonces, al final parece que, no sé si era por ser líder en sus medios de comunicación, pero parecía que siempre estaba buscando follón, ¿no? Diría que su etapa más feliz como futbolista, después de que tuvo un grandísimo palmarés en el Barça, obviamente. Pero es que en el Atleti, es que fue una época muy especial porque ganaron, creo que fueron dos ligas y una Copa del Rey, que es que eso posiblemente no se vuelva a repetir. ¿Cree que fue su época más feliz como futbolista? Complicado. A ver, yo era un niño, al final eres de Bilbao y quieres jugar en el Atleti, y encima tuve la suerte de jugar con mi hermano y vivimos quizás la mejor época del Atleti. Pero, ¿qué pasa? Luego tuve que marchar. O dices, ostras, fueron emocionantes porque eran 27 años que no ganábamos un título, la Gavarra fue el Nova Más. ¿Qué pasa? Que también yo siempre digo que es diferente disfrutar las cosas cuando tú juegas, si eres titular o cuando no lo eres.